En Cadena Vial, ATVT Con Javier Cárdenas Hola, buenos días señora Verónica Hola, buenos días, soy Mertra, soy José Luida del restaurante No la conozco a usted personalmente, pero sé que van a tener ustedes un banquete aquí Me han comentado que usted ha pedido emperador, ¿verdad? Sí, porque es que a mi marido, bueno a mi futuro marido, no le gusta ningún tipo de pescado, ¿sabes? Entonces el emperador es el único que le gusta Ya, es que poner emperador es que es lo que más me... Le ha chocado No es que me haya chocado, sino que yo tengo mi forma de trabajar dentro de lo que es el restaurante Y entonces, bueno, que venga usted a decirme que quiere usted ahora emperador Claro, es que como lo tienen ustedes, por eso lo pedimos más que todo Ya, pero es que usted no puede ir a un restaurante y decir porque sea el capricho de su marido Que tengamos que poner emperador a todos los invitados que llegan a ustedes Ahí le tengo que meter 25 o 30 euros más en el menú Es que son ustedes, la verdad, se ponen ustedes con lo de las bodas que tienen ustedes descontrolado a todo el equipo A todo el equipo A todo el equipo descontrolado, pero vamos a ver, yo le voy a sacar ahora mismo la nota del menú Mire, tengo aquí, de entrada, consome o guapacho Correcto Vale, seguidamente una mariscada Sí, la mariscada, ¿se lo comentaron ya lo de la mariscada o no? No, no me comentaron nada Bueno, yo se lo cuento, se lo digo para que ustedes luego no vengan con problemas A lo que es la mesa presidencial, ahí vamos a poner marisco bueno Pero luego al resto de la gente la calidad no es la misma Y la gente se lo come y no se da cuenta Y es un marisco ya que está caducado Es un marisco que está caducado Bueno, no caducado, es decir que no es el mismo que le voy a poner a ustedes Yo se lo comunico a usted, hombre, a lo mejor que le puede pasar a alguna persona Que tenga algo de diarrea luego, pero no pasa nada, es decir que no es una infección fuerte Por eso le digo que es que tenemos que hablar un poco todo esto Pues yo, mire, esta tarde a las 8 o las 8 y cuarto Paso por allí, hablamos mejor todo esto Vale, pues yo estaré aquí Lo que pasa es que no sabía si voy a estar yo Porque tengo una reunión con esto de la boda, que estoy un poco liado Y más o menos, lo que sí le quiero decir, señora Verónica Es, dígame cuántas personas le puedo dar pescado bueno Pescado bueno Y luego a los otros se lo voy a dar prácticamente podrido Es decir, que no... Para que le salga bien económicamente Porque en esta... Sí, hombre, lo que no quiero es que se me muera nadie a mí de la familia, ¿sabes? Por una tontería, ¿sabes lo que te digo? No, señora, es decir, estamos hablando, mire Los corderos, por ejemplo Yo traigo unos corderos que me los traen de China Que son corderos igual que los de aquí Lo que pasa es que son corderos de imitación Entonces la gente cuando come se cree que está comiendo corderos de Segovia Pero son corderos de China Que están viniendo muchísimos ahora Pero el trozo es igual de grande y todo lo mismo Todo, 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 todo El trozo es igual, la paletilla Lo que pasa es que están fabricados allí en China Y son de imitación Están más duros Porque están muy duros Pero ponemos unos cuchillos muy buenos de sierra Y la gente ni se da cuenta, ¿me entiende? Lo máximo que a lo mejor pueda tener Ya le digo Bueno, pues a lo mejor una diarrea O que devuelva a alguien y tal Pero eso se pasa A los invitados, a los que no son muy cercanos Hay que darles lo peor Sí, porque la verdad es que tampoco hay que Llevarlos allá mejor Claro, porque no le pagan a usted el cubierto prácticamente ¿Me explico? Usted si de todas maneras está en la boda Y nota a alguien que se desmaya o algo No se asuste Se lo digo porque estamos acostumbrados Si la gamba, mire usted Yo tengo gambas de aquí Que las tengo de hace 15 años Madre mía Ya le digo Y el cordero este chino Hacen y todo igual Y todo, pero Ay madre Esto es increíble Pero esto es verdad Le voy a pasar un momentito con el cocinero Espera un momento Pero, loca ¿Quién eres? Te lo dije Que tenéis variado Pero, ¿qué tío? ¿Cómo vas a ser? Usted la ha liado Verónica Dígame Hola, bonita Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Vía Al que te estamos gastando una broma De parte de tu gran amiguete Que va a la boda Al que le tienes que dar El cordero chino Sí, sí, sí Se lo voy a poner Pero el chino del toco Bueno, pues un besito muy grande Y felicidades por tu boda ¿De acuerdo? Muchas gracias Adiós, bonita Hasta luego Adiós, carlos Chao, chao, chao Atrévete Con Javier Cárdenas Cada mañana Atrévete En Cadena Vía Sí Muy buenos días Quiero hablar con el señor Sí, sí, dígame Pues muy buenos días Vamos a ver Yo soy uno de los funcionarios Que estoy llevando a cabo Lo que es la ceremonia Que se va a realizar en Getafe De casamiento, ¿no? Ajá Vamos a ver Usted es árabe, ¿no? Sí, bueno Vamos, he nacido aquí en España Pero vamos, mis padres Son de Marruecos Correcto, son de Marruecos Yo es que estoy viendo aquí Porque claro Usted ha traído la firma De Cien Pozuelos Sí Donde ustedes han hecho Digamos El acta matrimonial Y yo lo que necesito Es una autorización Del gobierno marroquí Para que usted se pueda casar En este país ¿Y eso? Yo particularmente Exijo De que me presente No la embajada A mí no me vale La embajada de Marruecos En este caso A mí lo que me interesa Es un certificado Donde figura Que autoriza Que una persona Haga el matrimonio En este país O sea que tengo que irme A Marruecos A buscar ese certificado Correcto Bueno Pero yo soy el viaje ¿Quién lo paga? Porque vamos Pues a mí no me hace Ninguna gracia Lo que usted me dice Perdóneme Entonces ¿Cómo que ir? ¿Se está usted riendo? No, no Es que no sé Dónde está la gracia Bueno, pues disculpe Hombre No se lo tome tampoco A malas, vamos No, no es que me lo tome a malas Es que me parece Una falta de respeto Hablar con un funcionario Del juzgado Y de que me esté usted A PRI preguntando Que aquí le va a pagar A usted el viaje Se lo va a pagar usted Porque aquí no se va a casar En este juzgado Y le voy a decir otra cosa Le noto un poco chulo Perdóneme No, no, no Para nada, vamos Pues le voy a decir una cosa Tengo usted cuidadito Con las formas que tiene usted De dirigirse a los funcionarios Se lo digo ya de antemano Vale, vale Vale, vale No Y la próxima vez que se ría Tenga usted cuidadito A ver si voy a suspender la boda Del día 13 de junio Hombre Tampoco me parece que Haya que llegar a ese extremo ¿No? Le exijo que me pida usted Respetos Bueno, le pido respetos Hombre Correcto Y ahora en árabe Me lo va a decir en árabe Joder, macho Machal Tenga usted mucho cuidado Con los pasos que vaya dando Bueno, bueno Y otra cosa que le voy a decir Entonces No va a anular usted nada Ni nada No, no, no No lo voy a anular Pero le voy a decir por qué Porque si quiere usted casarse El día 13 de junio Se lo digo ya automáticamente O me da usted Mil euros Por la documentación Que le voy a preparar Usted aquí no se casa Venga, hombre O sea, vale que Se haya usted ofendido Yo le he pedido disculpas Y todo lo que usted quiera Pero vamos Ya llegar a esos términos No entiendo en concepto de qué Vamos En concepto de que Yo funciono así Pues mire Disculpe que le diga Pero yo no voy a pagar Ni un duro, vamos Vale, pues un maravillito Esto parece Esto parece el caso Coslada Vamos No sé si será el caso Coslada Lo que sí le digo es que Si quiere usted Pues le explico claramente Cómo funcionan los movimientos interiores Porque tengo poder en mi departamento ¿Eh, señor? Bueno, bueno Pues déjeme que lo hable Si no, con mi pareja Y oye Porque está usted acojonado A ver Pues es que La primera vez que me pasa algo así Pues cuidadito, ¿eh? Cuidadito ¿Eh? ¿Qué canción sabe usted De su país? Pues ninguna, la verdad Joder, es que claro Es que Vamos a ver Que yo he nacido aquí Ya, pero usted ha comido cuscús Nos ha jodido Y rico que está ¿Usted ha probado el cuscús o no? Hombre, claro que lo he probado Y sé hablar en árabe A Hadibi A Hadibi Hombre, a usted no se lo digo Lo de Hadibi, por supuesto Se lo diría A su futura esposa Deja a mi esposa Deja a mi esposa Le voy a pasar Le voy a pasar un momentito Con una persona que le quiere saludar Hay que dar trabajo a los funcionarios Ahí está Le voy a pasar un momentito Vale, vale ¿Eh? ¿Qué te la has tragado, bebé? ¿Pero qué cabrón? ¿Quién eres, macho, el Iván? Sí ¿Cómo estás? Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Vial Que te está gastando una broma, Iván Anda, la madre que los parió Vaya unos cachondos que soy yo por amigos ¿Eh? ¿Has visto? Bueno, para que veas Un abrazo grande Un abrazo para todos Adiós, hasta luego, Iván Hasta luego Chao, 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 chao Atrévete con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete con Javier Cárdenas ¿Sí? Hola, buenos días Hola Vanesa Sí, soy yo Hola, muy buenos días Mira, soy uno de los dueños de bodas Ah, hola, buenos días ¿Qué tal? Buenos días Vamos a ver Es que me han estado comentando Vamos a ver Estoy revisando agenda Tenemos el día 20 de septiembre A las 3 de la tarde Tenemos el banquete vuestro ¿Verdad? Sí Vamos a ver Es que estaba hablando con mi secretaria Me ha comentado que queréis que se coloquen en las mesas El regalito típico para cuando la gente entre, ¿no? Sí, se lo comentamos a ella, sí Le estuve comentando que bueno Que nosotros el regalito y los centros de mesa Los pondríamos nosotros Entonces ella me dijo que tampoco había mucho problema Porque lo lleváramos un día antes Para colocarlo Ya Es que claro, ese es el problema Porque yo tengo una plantilla de camareros Que la mayoría de ellos vienen a hacerme servicios A este tipo de bodas Pero tampoco puedo permitir que los clientes Empiecen ya a dirigir a los camareros Y tienen que poner cositas en las mesitas Y todo esto Pero luego es que me ha comentado también Que hay un problema De que me ha dicho Que no queréis una música Que tenemos nosotros normalmente preparada Y me ha dicho Que quieres algo de Ildivo Cuando entras No, no fue así Yo le comenté a ella Lo de la entrada a la ceremonia Y le comentó Si no hay ningún problema Dice incluso Si queréis cambiar la música de ambiente en el salón También podéis traer Y lo podemos cambiar Vamos lo de la música de ambiente en el salón Creo que yo no tenía ni idea Que se podía cambiar Y fue idea de la chica Que me lo comentó a mí Ya pues esta Esta de momento No tiene por qué decir Que se cambie la música Dentro del banquete Porque el que manda en el banquete Soy yo Entonces viene usted dirigiendo Como tengo que hacer las cosas Entonces a mí esto A mí es que esto no me gusta Señorita Vamos a ver Yo no he dirigido a nadie Yo fui y le pregunté A la persona que me atendió Por una serie de cosas Y ella me respondió Lo que ella creyó En ese momento determinado Sí, pero esta señorita Me tiene que consultar todo a mí Porque vuelvo a repetirle Que el propietario De este cortijo soy yo Entonces se ponen ustedes Perdóneme que se lo tenga que decir así Se ponen ustedes muy bobitas Muy tontitas Con la boda, señora Vamos a ver Le vuelvo a repetir Yo pregunté A la señora que me atendió Que suponía que tenía Cierta autoridad Para decidir ¿Vale? No, no, no Vale no Vale no No, vale sí No, vale no Porque me está usted calentando No, mira Me está calentando también Si no me apetece discutir contigo ¿Entiendes cómo te quiero decir? Vamos a ver Yo estoy allí Pregunté ciertas cosas Y me respondieron Punto y se acabó Le voy a decir una cosa Lo de tocarle los coj*** Que me ha dicho Tengo usted cuidadito Que llame a un cliente Y le hable de esta manera Me parece increíble Sí Y usted viene a dirigirme a mí Como tengo que montar el negocio Para nada No, no, para nada Si usted viene exigiendo musiquitas Y poniéndome usted a los camareros Para que tengan que poner La tontería en las mesitas No, por supuesto que no Vale, pues entonces Vuelva a repetirle De que usted lo que tiene que hacer Primeramente es no faltarme el respeto Eso como propietario del salón A ver si se va a casar usted En la casa campo Bueno, pues no hay problema Vale, pues entonces No se me ponga usted chula No hay problema, mire Se está usted confundiendo ya, eh Me parece que va usted un poquito Porque va usted un poquito De lista por la vida Se lo garantizo No, para nada Sí, sí, para nada No, para nada, sí Le vuelvo a repetir Que yo no he organizado ningún Sí, usted ha organizado Porque me lo dijo mi secretaria Le pregunta Me dice lo que dice mi secretaria Mi secretaria me dijo Que era usted una pija Y punto Sí, ja, ja, ja Le paso un momentito De todas maneras Con la persona que le atendió A ver si tiene usted El valor de decirle Lo mismo que a mí No, no, no lo tendré Igual que a ti Totalmente igual Lista, que eres una pija Vale Dime Que es una bromita, tía Que no te preocupes Soy Isa Ya te he conocido Pero bueno, no puede ser verdad Vale, Isa Soy Sidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Que te estamos gastando Una bromilla telefónica Con todo el detalle De tu cuñadita Vamos, Río Porque es increíble El pollo que me está montando en turo Oye Que te encanta hacer las cosas bien, ¿eh? Sí O sea, venga Venga Hasta luego Adiós, Vanessa Adiós